Resumen de noticias UNLAR Calderón repudió dichos de docentes y profesionales contra el aborto. Repudio estos dichos y estas prácticas, pero también llamo a la reflexión de que es un tiempo para acompañar y entender. Paro de trabajadores universitarios. El gremio ATUR adhiere al paro general de 24 horas el próximo 25 de junio. Estudiantes del colegio número 13 visitaron la UNLAR. Reforma universitaria y toma de la UNLAR fueron los temas centrales del encuentro. Fue gratificante porque es un colegio que posiblemente, como tantos colegios, muchos de los chicos no se plantean todavía ir a la universidad. Y despertarles en ello el entusiasmo de venir, de estudiar, que puedan...